Y acá empezamos mismo, acá con Don Francisco, con otro video ¿Cómo se llama? Muchos suscriptores, o como lo dije yo en el anterior video De que estaban opinando de que, ah, esto solo es un cajón Pero la mayoría que opinan es porque realmente tienen ya una casa pues con cocina y baño Gracias a Dios, ¿verdad? Pero para las personas que nunca han tenido eso, esto lo que ustedes miran acá en pantalla ahorita Es una gran bendición Queremos informarle de que acá se utilizó el mejor blog que es V-Block Y se utilizó cemento de Cementos Progreso, UGC Entonces, y de la lámina, vamos paso a paso Acá las costaneras y tubos, se utilizaron tubos de 4x2 y costaneras de 4x2 rectangulares Perdón, sí, sí, rectangulares allá afuera Y aquí un tubo cuadrado y las costaneras, ¿verdad? Que son legítimas Y las láminas se utilizaron acá, lámina troquelada Y de calibre 26, que es el mejor calibre que hay acá No, no, este es 26 No, no, 26 también Ajá, los dos son 26 Calibre 26 es la mejor lámina y troquelada Eso hace de que no, el calor no, no afecte mucho Ahorita, por ejemplo, los patojas frío tienen Sí Sí, pues sí, don, ¿cómo se llama? Así es, yo como les repito ahora que me doy gracias a todos Yo estoy muy agradecido No tengo cómo pagar este agradecimiento Si nosotros hubiéramos querido seguir más, ¿verdad, Patoja? Sí Ajá, no sé si Daniela quiere decirle algo ahí Porque nosotros siempre le hemos metido ganas y huevos, o sea, sudor Este, bueno, lo que siempre hacemos es ya casi en lo último, ¿verdad? Que es lo que más todos nos apoyan nosotros a los españoles Y pues nosotros de todo corazón hubiéramos querido echarle piso Y despegar, dejar que se instalece a la cosa como se ha entregado, ¿verdad? Pero lastimosamente ya no hay un presupuesto Pero creo que lo más importante ya está Que es un techo en el cual no van a estar semojando ustedes cuando esté lloviendo, ¿verdad? Es una puertecita para estar seguros con sus nietas Entonces Por eso les digo que estoy agradecido porque ya es casa, pues, ya está, ya es casa Ajá Sí, ya es una casa Creo que algunos detallitos fue que le faltaron, ¿verdad? Pero este, lo más importante ya está Pero ya esto que está, eso ya no me preocupa Porque acá por donde voy a poner mi cama Poco una bolita de cemento, ¿verdad? Por poquitos, puquitos también, ¿verdad? Sí, pues Entonces Oye, muy agradecido Bueno Entonces vamos a ver, ahorita van a colocar las puertas Yo sé que el ruido a veces molesta, pero Ya encendieron la planta, miren, ve mucha Primero porque allá no nos dan luz Y si nos dan luz es porque Realmente rogamos bastante o Y si nos dan, pues, el inconveniente es de que la luz no tiene suficiente fuerza Como para levantar Una, hay una máquina para soldar Entonces ahí están haciendo los agujeros para ahí colocar un pin Así es como se está trabajando, miren, ve amigos Dándole ahí con todo Siempre con actitud Y pues acá se Miren hasta Las celosías ahí Ustedes miran el bloque ahí con agujeros Le ha dado un diseño bonito Pues la intención era E incluso era de colocar una ventana de vidrio Con un barrote, pero Lamentablemente ya no se pudo, ¿verdad? Miren, ve amigos A esto es A lo que nosotros nos referíamos De que no queríamos abandonar la construcción No la queríamos dejar ahí Porque realmente Don Francisco ha demostrado De que Sí, pues, él está muy agradecido De que su casa está como está ahorita Pero sí hubiese quedado mucho mejor Con el piso y el repello Como hemos dejado en las otras casas, ¿verdad? Él siempre tan servicial Cuando tiene la oportunidad acá Pues nos invita a la aguita Todo lo contrario Con el resto de su familia, ¿verdad? Y así ustedes lo pueden notar ahorita Y si alguien desea Apoyar acá, pues Claro, nosotros recibiremos la ayuda Bueno, pues, muchachos Entonces Está acá colocando Esta bonita ventana Solo está midiendo por el momento Dicen, bueno, amigos Por el momento Ahí está Miren qué chulita se ve Pues Más chulita se hubiera visto Si estuviera esto repellado, ¿verdad? ¡Hala! Miren qué bonito Quedó aquí, ¿ve? ¡Wow! Tan bonito todo ¡Hala! Cuando se termine todo Acá es más bonito Sí Miren, ve Acá están colocándola Hay mucha luz Tengo que colocar el flash ¿Quedó bien, Brian? No Entonces Eso lo van a arreglar Acá, dice ¿Cuántos pines colocaste? Dos Seis pines colocaron Acá, ve mucha O sea que Esto va a tener Seis soldaduras ¿Qué opinas de la ventana, Raúl? Ah, está de mi calidad, vos Ajá Cuando yo tenga mi casa Quiero que me Cuando haces eso Porque vos vas a ser Maestro de obras Ah Como vos decís Que sos arquitecto Entonces vos vas a hacer El diseño de mi casa Ahí De la casa De vos Y de la Daniela Posiblemente Ah La chamaca Está engasada, vos Ah, será Ay, Dios ¿Dónde está? Mira, pues No, lo podemos Mirad Desde allá Está pelando los dientes Mirad ¿Qué, qué, 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 qué Sola, se rígido ¿Qué rígido? Ajá Va Entonces Estos son los pines Que nosotros Les estábamos hablando Miren, ve mucha Acá hay un pin Uno Acá hay dos Este sería El tercero Acá ve Cuarto Y los otros dos Que están acá Quinto Y sexto Bueno, pues Muchachas Así es como están ahí Colocando esta ventana Ahí lo están Martillando La verdad es que Poquito a poquito Va quedando Y aquí está El puento Para soldar Miren, ve ¿Estás ayudando ahí, vos? Aquí Me estaba oyendo Para que Para que no se pase, va Bueno, entonces Espérame, Raúl Vamos a encender la planta Vamos, digo Porque ahí está Raúl Forma parte del equipo También, ¿verdad? Vos y el apuro lazo Hay que hacerlo Dale, ve Te han dejado Sin fuerza Mi amigo Sin fuerza Te han dejado Así ya no se Vale ¿Cómo? Se dejó Se dejó De caña Ya no Muchachas Bueno, muchachas Estamos teniendo ahí Desperfectos Con la planta Se ha encendido La planta Señores Miren, ve Amigos Acá Se está soldando La ventana Iba Iba a decir Las Pero en realidad Solo es una Y esperemos En Dios De que esto Quede Bien Chilero Bueno Bueno, amigos Entonces Así es como Se está colocando La puerta La verdad De que Bien bonito Se ve todo Miren, ve Desde acá Así es de que Cualquier sugerencia Que puedan darnos Ahí en los próximos Proyectos Pues ahí Bienvenidos todos Bueno, muchachas Bueno, amigos Acá Así es como Se está soldando La puerta Disculpen el ruido Pero es porque Estamos utilizando Una planta Verdad, muchach Miren, ve La verdad De que el trabajo El soldador Pues Lo ha dejado Siempre bueno Lo hemos utilizado En muchas ocasiones Así como En el de flor Y en otro lado También, verdad Y gracias Ahí por el apoyo De él también Siempre echándonos La mano Con los precios Y otra cosa Así de que Si hay un suscriptor De la nueva Que necesita su trabajo Pues Que se contacte Ahí con nosotros Ya vas a terminar A lo último Se apagó otra vez ¿Y quién lo va a hacer? La puerta Lo va a enseñar No, yo solo voy a intentar Encenderlo Porque yo la fuerza Casi no tengo Dale, ven El Raúl No la encendió Ay, Dios Mamito Es que Raúl le quebró Un cuento Ahí va No, de veras Ahí en el video Se vio Está bueno pues Así con fuerza Quieren que el pinpocho Les enseñe No, no Se equivocaron las personas Como están amigos Del canal Soy Chapin Pues miren Gracias a Dios Ha sido posible Ya la colocación De la puerta Como pueden observar Cierra Y abre muy bien ¿Viste? Claro Está muy bonita Don Chico ¿Cómo la mira usted? Ah, no Está especialmente Bonita Bonita, bonita Bonita, bonita Ok Bueno, ahora Hagamos la prueba De la ventana Bueno Es que Estábamos viendo Que si cierra Arriba Cierra el medio Y cierra aquí Porque esta ventana Viene muy segura Trae tres pasadores Entonces Esto estábamos Estábamos Desasegurando Pero como también Pueden ver La ventana Cierra bien Pero esta está Primero Tiene tres La mano Le va a pensar Lleva bien Sí Y abre bien Ábrete Sésamo Ahí estamos Mira Y es de dos Mira Es de dos hojas Abrir solo una Y dejar cerrada esta ¿Sí ven? Ajá Si en este caso Don Chico En un futuro Quisiera poner su tienda Le quedaría perfecto Esta ventana ¿Qué dice Don Chico? ¿Algunas palabras ahí? Pues mire Yo lo que tendría que decir Es de que Estoy muy feliz Pues ¿Verdad? Muy agradecido Con toditos Y Gracias Yo les agradezco Me quedó muy bonito Así es Cosa que tal vez Yo no lo hubiera podido hacer Por medio de mi pobreza Ajá Pero Gracias a la ayuda De ustedes Y de todititos Mi casa está hecha Con puertas Y ventanas Y yo les agradezco No se imaginan cuánto Ok Entonces Para todas las personas Que nos están viendo Queremos decirle Que no Tenemos más fondos Para continuar Lo que es el piso Y el repello ¿Verdad? Solo en el piso Se nos van Aproximadamente 5 mil vexales Y entre repello Y pintura Igual otros 5 mil Y no tenemos ese dinero ¿Verdad? Entonces don chico Hasta aquí Hemos llegado O al menos Que alguien más Quiera colaborar Podemos continuar Entonces Si ustedes ahí quieren Comenten Vamos a estar haciendo Unos videos Donde ya Posiblemente mañana Vamos a venir A ayudarle A mudarse a su casa Hoy Entonces Nada más Queremos pedirles A favor Que nos espere a nosotros Para que nosotros Le ayudemos A hacer la mudanza Y para que la gente Vea Que ya lo dejamos Viviendo En su casita Hoy Vaya Está bien Entonces No sé Si las chicas O alguien Quiere agregar más Bueno Lo único que les puedo decir Es que cuiden las ventanas Cuiden su casita Porque Gracias a los suscriptores Ya Tienen su sueño Hecho realidad Y primeramente Dios Pronto van a estar aquí Nosotros les vamos a ayudar A mudarse Y que Dios bendiga A todos los que nos han apoyado Gracias Siempre agradeciendo Siempre agradeciendo A los suscriptores Que todas las obras Como bien decimos Xochapín Todas las obras Que se llevan a cabo Es gracias a ellos Ahora también Decirles Y decirles a la familia Que cuiden mucho Su casita Ya que Está bien bonita Como Don Chico dice Es una casita Que ellos no se lo esperaban Así que Ahora ya la tienen Y ahora Cuidarla mucho Eso También tenemos acá Raúl Este Si Si alguien quisiera Seguir apoyando A esta familia ¿Verdad? Este Lo puede hacer Este Me Por los contactos De cada uno De los integrantes Y Este Nosotros Este Personalmente Nos podemos Venir a dejar aquí Al señor ¿Verdad? Si Claro Entonces A nosotros Que más Nos hubiera gustado Poner las puertas Y ventanas Después del repello ¿Verdad? Pero lamentablemente Hay situaciones Donde uno Tiene que Esperarse O hacer un lado ¿Verdad? Así es En caso de que Las demás personas Quisieran Apoyar Para terminar El proyecto De Don Chico Como siempre Lo hemos hecho Pues Bienvenida Será su ayuda De lo contrario Estaríamos llegando Hasta aquí Así es Nosotros Muy agradecidos Con todos Los suscriptores Que hicieron posible Este proyecto ¿Verdad? Y pues Así es como Quedó La casita ¿Verdad? Como dijeron Los chicos Presupuesto Para repello Piso Pintura No hay ¿Verdad? Pero lo más importante Es que ya está El techo Y pues Si alguien Quisiera Seguir apoyando A esta familia Pues nosotros Con gusto Vendremos A apoyar Y entregar Las ayudas ¿Verdad? A ver ¿Qué dice La gringuita También? Ahí está La otra Y aquí está La Nieta E hija ¿Verdad? Que dice La Alejandrita La gringuita Que son las personas Que van a vivir En esta casa Incluyendo Wendy ¿Verdad? Vamos a empezar Por ahí ¿Cómo te parece A la casa De gringuita? Bien Gracias A los escritores Que hicieron Esta casita Y que tengan Mucha significación De crack Eso ¿Qué dice La Alejandrita? Alejandra Bueno Estoy muy contenta Porque No nos hubiéramos Imaginado Tener una casa De blog Y Gracias Por todo Lo que nos ayudaron Y bendiciones A cada uno Por nombre Escritores Muchas gracias Eso Y Wendy Hola Gracias A todos Los que le hicieron Ayudar Bueno Gracias Gracias ahí Don Francisco Por habernos recibido De buena manera ¿Verdad? Así es Entonces con este video Nos despedimos Y esperamos ahí Volver pronto Y hasta la vista Babies Nos vemos Suscriptores Mérito Todos los méritos Son para ustedes Esto es posible A ustedes Gracias